Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Para Dios Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la puerta Donde secas tus sueños mojados Al calor despejado Por eso cual dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti He sido perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver tu plazo Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar solamente serás una cinta lluvia Y eso es para que la goce Ni respeto 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 Sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver tu claro Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una fina de lluvia Ya no va